hola mis doles cómo están bien y hasta el canal bueno hoy vamos a hacer un maquillaje elegante pero con los ojitos naturales ya que muchas chicas me han estado diciendo que por qué utilizar tantos lentes pero los lentes solamente se utiliza para variar nada más los maquillajes y bueno este vamos a hacer un maquillaje este sobresaliendo más nuestros ojos y vamos a empezar primero por los ojos luego por el rostro ahorita no llevo nada en el rostro lo que sí he hecho ha sido mis cejas utilicé el gel de yc collection este de acá es el dark brown este me gusta porque lo siento más oscurito así que este me está gustando bastante ahora y bueno vamos a empezar por los ojos y para esto voy a estar comenzando con un poquito de corrector el corrector que voy a estar utilizando puede ser cualquiera voy a estar usando este de acá es el de mix es bueno es bien espesito o sea con un poquito puedes lograr bastante lo voy a aplicar aquí en el párpado y luego con una brocha o con una esponja lo difuminamos que acá ayer no subí anoche perdón no subí vídeo porque quise descansar como me puse a limpiar con juan ya no me dio tiempo y aparte que termine cansado así que también es imposible pero hay días que de la semana que puede ser tal vez un día a la semana descanse y no haga vídeo porque antes grababa bastantes vídeos y los dejaba guardaditos y lo dejaba prácticamente programados pero ahora como que no me da tanto tanto ese tiempo como antes bueno ahora que ya tenemos el corrector pueden aplicar un polvito suelto en el caso de que tengan las chicas el parco un poquito graso pueden hacerlo también o si no diferentes se van a las sombras así que vamos a estar utilizando la paleta creo en esta ocasión puede ser la de jackie con lo que es la paleta y está esta es la paleta de jackie conservo todavía la cajita porque me parece muy bonita y aparte que la asegura para en el caso de que se cae bueno ya no se va a abrir no le va a pasar nada bueno esta paleta me gusta porque tiene colores muy muy como que básicos así que vamos a comenzar vamos a tomar una brocha que sea amplia esta de tu color y vamos a tomar el que dice dulce de leche este de acá este color medio pues nos va a ayudar y vamos a aplicar regular que en esta parte quiero maquillaje neutro pero que sea elegante que destaque lo que son nuestros ojos puedes hacer este look con el cabello recogido creo que llamaría mucho más la atención tu maquillaje y aplicamos este color vamos ahora con otro no sé si esto se llama galleta o galleta este de acá es más oscuro así que lo vamos a aplicar más abajo si me da miedo el color negro porque inventa mucho y tengo un miedo mancharme vamos a aplicarlo más abajo con mucho cuidado aquí y lo levantamos apenas lo llevamos hacia adentro lo difuminamos ahora si es que por ahora que queda muy marcado pues agarran la primera sombra y lo difumina hoy día como nunca desde el tiempo no estoy poniéndome a grabar bueno como antes lo hacía porque a veces ahora grabó en la tarde a veces que me da tiempito no bueno lo aplicamos acá igual hacemos aquí en el otro lado a la sombra 50 muy bien pero para eso aplico poco y lo vamos difuminando ya que tenemos difuminado ven que se difuminó muy rápido ahora vamos a utilizar esta sombra de acá la negra y la vamos a aplicar con una brocha un poco más pequeño puede ser la anterior también hay un problema de mancharla agarramos un poco de la sombra negra agarramos un poco de la sombra negra y lo voy a aplicar a toquecitos aquí en esta esquina a toquecitos igual acá por eso que voy a hacer el rostro luego porque yo sé que esta sombra me da miedito por lo que pigmenta bastante y ese día me cayó un pedacito y me manchó mucho bueno antes de comenzar de difuminar la sombra negra lo que voy a hacer es agarrar un poco de corrector y vamos a hacer lo que es el cat race ok vamos a utilizar este corrector que se llama almendra que es de lur ya me queda bien poquitito bueno vamos a ponerlo acá aquí y lo voy a difuminar porque por si el corrector es bien pigmentado ya que tenemos estos colores vamos a agarrar nuevamente la sombra negra difuminamos esta orilla del corrector igual acá todavía falta aplicar color aquí en el corrector vamos a utilizar una brocha que sea como que más como que me aplana esto nos va a ayudar a aplicar muy bien la sombra vamos a utilizar esta sombrita de acá creo yo esta pero vamos a utilizar un poco de esta sombra que se llama horchata esta que es media no sé si es mate esto tiene un poquito creo de destello lo vamos a aplicar aquí en la parte de adentro ok vamos a levantar bien acá el pliegue aquí para que no se nos quede como que medio marcado ok acá igualmente en el otro lado ahora vamos con uno de estos colores no sé si cuál voy a utilizar realmente pero creo que voy a utilizar este el que hice peanut butter que es mantequilla de maní y lo vamos a aplicar acá este de acá no es mate es medio como que satinado medio metalizado metálico y lo voy a estar aplicando aquí entre los dos colores vamos a hacer un pequeño degradé aquí en este lado lo voy a meter un poquito más así y ya luego vamos a combinar el otro lado todavía falta ok nuevamente hacemos este paso y voy a aprovechar que está más tranquilito ahorita ok hacemos esto ahí y ahora voy a retocar un poquitín acá porque como que se ve más marcado el color bueno ahora vamos a agarrar otra la sombra que utilizamos la sombra negra y vamos con la sombra negra pero vamos a agarrar este color café que dice chocolate no sé qué cosa y lo vamos con la sombra negra y lo vamos con la sombra negra y lo vamos a aplicar acá perdonen chicas pero mi inglés no es bueno bueno que yo antes estudié inglés pero ya tantos años pues en la adolescencia solamente estudié lo básico bueno hacemos esto hacemos este contorno entre los dos colores pero yo creo que voy a poner un poquito más del satinado aquí porque siento que en este ojo le falta ok lo metemos un poquitín y ya está ahora voy a agarrar una brocha que sea más amplia y vamos a utilizar este color y este y para difuminar aquí esta orillita donde aplique la sombra negra para hacer un poquito más ahumado esta zona de afuera que en el caso de que ustedes les gusta así no si no les gusta no lo hago pueden utilizar incluso más sombra negra pero yo utilicé apenas nada más la sombra negra no utilicé mucho y bueno el delineado así lo voy a hacer más marcado así que para esto voy a utilizar gel y voy a usar el gel de sigma el gel de sigma es muy bueno me está gustando muchísimo y vamos a utilizar este con una brochita chiquita ok esto nos va a ayudar a hacer nuestro delineado bien bonito vamos a hacernos un delineado diferente hice prácticamente el rabito ahí lo vamos a dejar hasta donde termina casi la sombra más oscura ok ya hice esta parte del rabito solamente que vamos a jalarlo aquí y lo llevamos solamente hasta donde termina lo oscuro lo bueno que el gel es bueno es mejor a veces de manejarlo bien porque como es más espesito y terminamos de hacer la parte del rabito ok así solamente el delineado es de la mitad hacia afuera prácticamente vamos a pegarlo más acá vamos al delineado ahora vamos con debajo voy a utilizar este que es chocolate y lo vamos a aplicar aquí abajo estoy utilizando ahorita la otra colección de la brocha de Ducolor ok no importa si abajo se sobrepasa esa parte todavía falta retocar aparte que no tenemos el rostro hecho así que no hay ni un problema voy a usar un poco de este guinda apenitas nada más porque no quiero ponerlo tan guinda aquí vamos a agarrar un poquito de la sombra negra apenas y lo vamos a pasar acá abajo levantar bien unirme cuando ponemos sombra hacemos unos gestos más locos siempre pinto prácticamente de aquí hasta este lado un poquito más oscuro eso nos ayuda a que a la hora de aplicar el iluminador acá hace que los ojos se marquen un poquito más que antes bueno mientras eso chicas vamos a poner primer y vamos avanzando el rostro para poder luego terminar porque si no no vamos a poder voy a utilizar este primer que es de Yehuda y lo voy a aplicar pero como pueden ver con unos ligeros masajitos en el rostro ok ahora sí vamos a utilizar este iluminador este es de OPV y también se utiliza con la base vamos a ponerla acá para iluminar un poco el rostro vamos a ver qué tal y luego vamos a utilizar la base esta base es de LUR es la 08 así que vamos a ver cómo nos queda la base con un poco de iluminador tenemos un look histero, elegantero vamos a ver qué tal, cómo nos queda la frente siempre la pinto con lo que sobra porque por sí la frente siempre es un poquito más oscura porque se suele quemar más a veces con el sol vamos a ver qué tal queda ya puse la base con iluminador el único que no me agradó es que como que la piel se ve más como que viene un poco más brillante y no me agrada tanto vamos a aplicarle un poquito de corrector aquí abajo para darle luz acá y ocultar un poco mis ojeras nocturnas y vamos a sellar ahora con el fijador de Bisú vamos a poner apenas porque como que el iluminador ha hecho que me vea más clara pero no importa ahorita lo vamos a arreglar ok esta parte del centro ya la iluminé ok ya está ya tenemos más luz y ahora vamos con la paleta de contorno voy a estar utilizando la de Sigma voy a estar usando esta de acá chicas esta de acá este que me envío encima está muy buena tiene iluminador y contorno para hacer contorno vamos a hacer nuestro contorno aquí ok y vamos con la marca bueno yo utilicé mi contorno pero no lo hago tan superparcado lo hago lo más sencillo posible ahora nos vamos con lo que son las pestañas postizas nos vamos con las pestañas voy a estar utilizando las Kimo Lashes una mía de Cristina la pueden encontrar como Beauty y un abajo Kimo Chi ok acá tiene el código de descuento también esto voy a estar utilizando la número 54 esta es una pestaña bien tupidita y bien bonita porque en la parte de afuera es más cargada le voy a quitar el pegamento que le quedó aquí como la había utilizado antes ven unas pestañonas bueno vamos a ponerle pegamento el pegamento se me está cagando ando con escasa de pegamento de pestaña siempre cada vez que voy a la farmacia se me olvida comprarme el pegamento así que voy a estar utilizando el de Beauty el de House of Lashes el único problema de este pegamento es que por error no sé qué pasó lo he dejado me ha abierto y se me ha secado un poco entonces ha pasado este problemita bueno vamos a ponerle pegamento al otro lado a la otra pestañita mientras que seca apenas para poder aplicarla más rápido vamos haciendo lo demás en debajo de los ojos pueden aplicar un poquito de otro lápiz voy a estar utilizando este lápiz marrón para que resalte nuestros ojitos marroncitos a veces molesta los lápiz que uno se los pone este lápiz es cremosito es muy bueno es de es de Makeup Geek algo me entraba al ojo hasta que me fastidia yo hablo yo hablo como si estuviera abajo de la cama es que Andrea estaba durmiendo y no sé porque pienso que si yo voy a hablar fuerte me se va a levantar ese niño bueno vamos a pegar ahora las pestañas tenga mucho cuidado nada más que el pegamento que he puesto es negro si estás con delineado no pasa nada pero si estás sin delineado esta parte y si te manchas ahí va a ser un problema ok vamos a pegar vamos a dejarla que seque un rato miren esas pestañas que bonitas ya puse máscara de pestañas vamos con la máscara de pestañas lo vamos a estar aplicando bastante aquí para que los ojos luzcan máscara en rototote ahí está ¿vieron? ahora vamos con lo que es el labial pueden utilizar cual gusten ustedes vamos a seguir Sasha está jugando atrás así que esa niña déjenla ahí que está jugando tranquilita vamos a aplicar iluminador que hija ven que el iluminador hace un cambio muy bonito en el rostro por más que el maquillaje sea sencillo ilumina muy lindo miren ahora vamos a aplicar también el arco de cupido no aplico en esta zona porque la verdad siento que saber como que medio grasoso mi cara y la verdad que eso no quiero vamos a poner un poquito de iluminador aquí en el huesito ahora si es que quieres hacer contorno con algo oscuro lo puedes hacer pero yo no lo hago porque no quiero verme como que media manchada por ahí no me gusta no me siento como que tan segura hacerlo así bueno ya apliqué aquí un poquito de iluminador apenitas y lo difuminas para que no se vaya a quedar medio raro y luego vamos a aplicar un poco de iluminador o podemos aplicar de la misma paleta este dorado que está acá es bien dorado y vamos a aplicarlo aquí en el lagrimal lo bajamos un poquitito más ahí hasta acá ahí y acá Juan está viendo André por eso que yo puedo grabar ahorita pero Sasha está poniendo con sus dibujitos y bueno ahora nos vamos con el labial yo pienso que en esta ocasión voy a utilizar un labial rojo 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 mata pasiones pero puedes utilizar los dos colores así que yo le voy a poner una foto con los dos labiales creo que sería lo mejor o no sé ya veremos chicas en las fotos en esta hora que voy a subir lo voy a poner de los dos tonos pero yo siento que como yo utilicé muchos colores claros vamos a aplicar en esta ocasión un labial super rojo vamos con este labial este es de la Splash pero puedes utilizar cualquiera no es un rojo rojo pero es como un como un guinda tienen carga de descuento con esta marca es Cadol 1 vamos a delinearlo con esto primero no sé pero yo este maquillaje lo veo bonito con el cabello recogido como que se ve súper elegante ahora vamos con estos aretes no tengo aretes pequeños pero si ustedes pueden poner un arete que sea pequeñito lo puedes poner ignoren nada más que en este arete se me salió la perlita ok vamos a poner este arete el labial rojo como que siempre se ve súper elegante y bueno miren chicas así es como acaba mi maquillaje la verdad lo veo bonito no sé ustedes cómo lo ven pero bueno ya pronto van a ver mis uñas arregladas no tenía oportunidad de arreglarme las uñas pero si me están creciendo un montón bueno me da miedo ahorita arreglarme las uñas pero ya me las voy a arreglar y bueno así es como acaba mi maquillaje me gustó el maquillaje de hoy se ve súper bonito y elegante ahí está no sé cómo lo vean ustedes pero me gusta no sé cómo lo vean Gracias.